Pese a tener dos hijas, Michelle y Chiani, doña Gina siempre anheló ser madre de un hombre, pero ese deseo parecía que no se concluiría, debido a que su útero estaba vuelto, y su ginecólogo afirmaba que era un riesgo quedar embarazada. En el 2008 yo tuve una pérdida, entonces fue cuando me dijeron que tenía el útero vuelto, que tenía endometriosis, que ya no podía tener más hijos. Sí fue muy duro, porque el bebé que yo perdí era un varón, entonces yo siempre había querido un varón, o sea, yo tengo dos niñas y yo quería un varón, ¿verdad? Pasé durante cuatro años procedimiento de lips, de quemaduras de útero, varios procesos para quitar lo que tenía en el útero y para poder, en teoría, enmendar algún, para poder. Y no, el doctor lo que me dijo fue, usted no puede tener hijos. Cuando las posibilidades eran nulas y estaba lista para someterse a un procedimiento para eliminar su matriz, ella recibió la mejor noticia. Sus oraciones a la Virgen de los Ángeles habían sido escuchadas, y su pequeño Santiago venía en camino. Siempre he sido muy devota a la Virgen de los Ángeles, y me apegué a eso. Fui a Cartago y me inquié, lloré, le dije que era a disposición de ella, que yo quería ser mamá, pero que todo venía de ella. En el 2011, en Semana Santa, el 2011, tuve una menstruación muy fuerte y listo, no me volvió a venir la menstruación. En junio del mismo año, el 2011, yo fui a un ultrasonido para empezar el procedimiento, para hacerme una histerectomía completa. Y el doctor me dijo, es que la placenta está muy bien. Y yo le dije, doctor, disculpe, es que yo no vengo, porque está embarazada. Yo vengo para otro procedimiento. Y me dice, no, es que usted está embarazada. Y tiene tres meses de embarazo, más o menos tenía en ese entonces. Yo no creí, jamás pensé que fuera verdad, me hice varias pruebas de embarazo. Hoy Santiago, de cinco años, es la alegría de la casa. Este pequeño visita junto con sus padres y hermanas, año con año a la negrita, para poder agradecer su intercesión. La Virgen de los Ángeles intercedió por mí. Ella hizo que yo quedara embarazada. Hoy por hoy tengo a Santiago, que tiene más de cinco años, y fue gracias a ella. Ella fue quien abogó por mí para quedar embarazada. Santiago es todo para mí. Yo tengo mis dos hijas y las amo y las adoro, pero Santiago es todo para mí. Yo en esa palabra se lo resumo, o sea, cuando yo estoy en el trabajo, yo soy pendiente que Santiago haya comido, que Santiago esté bien, que haya ido al kinder. Cuando estoy en la casa, él no se despega de mí, porque yo lo necesito. Él es como el complemento mío. La oración es la mejor forma que tiene Santiago para comunicarse con la negrita. Este pequeño sabe que su ángel de la guardia nunca lo desampara. Tanto doña Gina como su esposo caminan todos los años en romería a los pies de la negrita, para dar infinitas gracias por su milagro llamado Santiago. Aquí en mi guardia, dulce compañía, nombre de San Párez, tiene noche y de pleno. Las horas del paso, las horas del día, está cumplido y será de alegría. Amén.